Hola, buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy, ya ha llegado, ya ha llegado el calendario de Glossybox en la versión alemana y ya ha llegado y os puedo contar todos los productos que contiene y además así todas las que estabais interesadas en que os lo enviara, os enteráis también y vemos, vemos a ver que lleva, que es esto Mari, vamos a ver, vamos a abrirlo Lleva un, dos, tres, cuatro cajoncitos como para empezar a hablar y vamos a ver, vamos a ver como lo coloco yo Glossybox, surprise me, a ver cuánto nos sorprende Glossybox, vamos a ver, esta le voy a sacar un cajón por ejemplo, los cajones son reutilizables, lleva dentro cajitas así con diferentes números Y vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está la caja del número uno? Claro, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a quitar las, voy a sacar todos los cajones y así, ah bueno, viene también un folleto, que no os he dicho, donde aparecen los productos y un poco de eso, explicar un poco los productos, ¿vale? Cada uno lo que es y eso. El precio, o sea, bien el precio de cada producto, ¿veis? Bien el precio de cada producto y explica un poco, pues para qué sirve cada producto, ¿vale? Bien, otro, y por ahora no he visto el número uno, el guán, el one, el one, el one, tiene que ir muy sucio. Ah, nada, una pelusilla. El uno, no encuentro el uno, tiene narices, empiezo yo bien. Oye, ahí, la madre, la madre, mirad, o sea, no lo encontraba, en el primer cajón ha salido, y mirad qué grande. Pues aquí la nena no lo encontraba, y sin darme la importancia, hola, mirad, caja muy grande. A ver, las cajas, como veis, son muy bonitas, así hacen como un mármol, mármol de travertino, es este, traventino, de este que, muy bonito. Un mármol que a mí me gusta mucho, aunque no lo sepa pronunciar bien, me gusta mucho, travertino, travertino, o traventino, no lo sabrá. Perdón. Y viene de la marca Benefit, de pore, de porefesional, de porefesional, el super setter, en un tamaño de 30 mililitros. Vamos a ver, vamos a ir dejándolo ahí. Y viene en el tamaño de 30 mililitros. Que ese tiene un precio, que no nos viene aquí el precio, de 16 euros con 50. Y nos dice eso, que es el setter spray. Guay, que habla todo el mundo, maravillas de este spray, por cierto. Ojo, podían haber puesto en cada cajón, seguidicos, y así no tienes que andar volviéndote loca buscando en cada cajón, ¿sabes? En un cajón, que venga del 1 al 6, o del 1 al número que sea. Aquí, el chu, cosa que tampoco me tenía que volver muy loca porque es bien grande. Pero, una que es así. ¿Qué le voy a hacer? Este pesa. Ahora mismo el precio, el calendario, no me acuerdo, creo que es 90 euros. 90 o 99, no lo sé. Y mirad, aquí viene de la marca Pixi, del Glow Tonic. Del Pixi Pai Petra, el Glow Tonic. De 100 mililitros. Que este tónico a mí me encanta. Yo es uno de los... O sea, yo este tónico, os aseguro, que aporta glow. Siéntala a la piel, que es una pasada, pero una pasada, ¿eh? Me gusta muchísimo y mirad, aquí hay luego otro debajo. Debajo está el 24. Todavía nos queda mucho para el 24. Vamos a ver. Ahora el número 3. No te caigas. Número 3, este es más pequeño. Y este que contiene... A ver... Ah, bueno, en los cajones aparte hay papelitos de estos famosos, pero los han metido solo por un lado, con lo que si abres por el lado ese, te aparecen los papeles, pero si abres por el otro lado, enseguida llegas al producto, ¿veis? Y aquí viene una paleta de Catrice. Que para ser un calendario de Glossy Box, que venga Catrice, no sé, se me hace raro, pero bien. Esta paleta, que es la WIT, que tiene aceite de rosas, y es una paleta muy bonita, inspirada en... Pero independientemente de eso, son paletas que están muy bien, y que tienen un precio... O sea, que calidad-precio, son una maravilla esas paletas. O sea, totalmente recomendadas. Si no las habéis probado, o sea, os las recomiendo del todo. Número 4. Se viene en el mismo cajón el número 4, a ver. De la marca Seulclen, unos polvos... Sí, unos polvos minerales. Así que os lo pongo bien. ¿Y veis? Ajá, pues guay. Para sellar y eso... Pues muy bien, me parece. Bien, oye. Número 5. ¿Dónde estás, número 5? 5. 2, 3, 4, 5. El número 5. Lo he encontrado. A ver si de ahí con la parte de los papelitos o con la parte que viene ya el producto. Aquí. De Sebastián, ¿no? Sí. Sí, el siguiente producto es de Sebastián. Y no sé si será el champú o el aceite. Es el champú. Ah, no os he dicho los precios. Yo soy de lo que no hay. El precio del tónico de Pixi es de 11,70 euros. La paleta de Catrice es de 3,99 euros. Los polvos tienen un precio de... Son 7 gramos y un precio de 21 euros. Y aquí puede venir el champú o el acondicionador. A mí me ha llegado el champú. Y tiene un precio, los 50 mililitros, de 6,20 euros. Que ya está bien. Yo de estos, de este tengo el aceite. Y no me gusta demasiado. No me gustó... No, no especialmente. Número 6. Está aquí. El 6. A ver. Me está pareciendo que hay productos que cambian con la... Bueno, me estoy pareciendo no, seguro. Que hay productos que varían con la... Con la... Esto inglesa. O sea, con la edición inglesa. En el número 6 viene de la marca Vavor. Viene el lifting celular. Es una colágen... La colágen booster cream. De 20 mililitros. Y esta tiene un precio de... De los 20 mililitros de 39,50 euros. Vavor ya sabéis que aquí en Alemania es una marca muy conocida. No un poco conocida. No, muy conocida. Y claro, la han puesto en el número 6 porque es muy conocida. Es una... Muy conocida y muy... Muy valorada. Y claro, el número 6 ya sabéis que es el día del día 6. Es el día de San Nicolaos. Entonces, claro, ponen algún producto así... Más... Más... Como bueno. Eh, 11, 9. Número 7. ¿Dónde está el número 7? Mmm, 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 mmm. Eh? 7. Es que me he confundido. Me he confundido. Lo de Vavor viene en el número 7. En el 7. Qué desastre. Y yo contándolo de que como es San Nicolaos, han puesto un producto. Bueno, pues no. Ahora en el 6. Que es San Nicolaos y la caja es enorme. Muy grande esta. Espero. No. Está bien. Perdón. Vavor en el número 6. Y ahora... No sé quién el otro día en un calendario dijo que le gustaba cuando se me caen las cosas. Pues en este vídeo se lo va a pasar pipa. Número 7. Titi, 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 titi. Desastre, Mari. Unas ampollas. Unas, ah. Eh... Unas ampollas de la marca Doctors Cosme... 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 Cosmeceutical. Cosmeceutical. Y esta marca, aunque no la sepa pronunciar, que sepáis que es una marca que conozco, que me gusta mucho. Os enseñé una vez un serum y una crema. Bueno, el serum ya lo había utilizado, que viene en otro calendario. Buenísimo. Y es una marca que está muy, muy bien. Me gusta mucho lo que he probado de esta marca. Y vienen unas para... unas ampollas que son para la hiperpigmentación. Así, para aclarar la piel. Qué guay. Son siete ampollas, creo, ¿no? Es una antiedad y esto. Y para la pigmentación. Y contienen... Sí, siete ampollas de dos mililitros. Y valen estas siete ampollas sesenta y ocho euros con cincuenta. Así que ya veis qué broma. En el número siete, en vez de en el seis. Que yo ahí tirándome las. Claro, en San Nicolás. Os han puesto un producto bueno. No, claro, porque se han acordado. No, no se han acordado. Porque Glossy Box ahora lo ha comprado Look Fantastic. Y antes Glossy Box sí se preocupaba de esas cosas porque lo llevaba a un... O sea, Glossy Box era alemana. Pero era Look Fantastic. Ha comprado Glossy Box y ya el número seis ha dejado de ser importante. O de querer decir algo. Ah, no os he dicho. En todas las cajas, en uno de los lados también pone Glossy Box, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta si luego lo queréis reutilizar o lo que sea. Número ocho. Después de este trance que hemos tenido entre el seis y el siete. Ahí llega el ocho. Y aquí nos viene de la marca real, ¿eh? Oh, no, 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 no. Ah, un brown pencil. O sea, un lápiz para las cejas. Vamos a ver. Que este tiene un precio de trece euros con cincuenta. Si lo consigo sacar. Ahora. Uy, qué finito es. Qué elegante. Muy elegante. Aquí con su cepillito. ¿Veis? Ahí el cepillito. Están las cejas. Qué fino y elegante es. Y el lápiz. Un marrón clarito. Sí, está muy bien el tono. Es un tono clarito. Un marrón clarito. Un castaño claro, diría yo. Me gusta. Sí. Es, no sé, como muy elegante. Elegante y bueno, ¿eh? Porque el tono... Mirad, me he pintado aquí y creo que no lo vais ni a ver de lo bien que va con mi tono. Aquí, ¿veis esa línea? Pero bueno, luego di que con... Sí. Sí me va bien. Sí. Siguiente. Vamos a ver. Número nueve. El noin. El noin, 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 noin. One, two, three, four. Noin. Níne. El níne. Vamos a ver. Aquí lo tengo. De la marca... Ya lo sé lo que es porque acabo de leerlo en el folleto. Y es de la marca Nutra Cosmetics. Un... No, para las cejas, no. Para las pestañas. Un bimpacerum, un serum para las pestañas. Para que crezcan más fuertes y todas esas cosas. Para estimular el crecimiento. Las revitalization serum. Y viene un mililitro. Estos serums son una pasada la poca cantidad que viene, ¿eh? Es made in Germany y tiene un precio de 35 euros con 95. Número diez, número diez, número diez. Que ha tardado un montón en llegar el calendario. Porque yo este calendario lo tengo pedido... Ni si hace cuantos meses. Me ha tardado muchísimo. Número diez. Vamos a ver. Que ya... El segundo cajón del cajón de donde viene el producto, el 24. Número diez. Ah, mira. Y estoy viendo que este calendario lleva solo 24 productos. En eso sí se han quedado en la moda alemana. En poner un producto menos. Mira qué majos ellos. De la marca Steve Laurent. Que esta caja ha venido un poco doblada. No sé por qué. Ah, ahora sí sé por qué. Porque la caja por dentro... Mirad, tiene ese cartoncito. ¿Veis ahí? Ese cartón. Pero claro, el producto que lleva es tan grande como el... Como la cajita. No necesitaba ese cartón. Y es este gloss. ¡Mmm! Qué bonito es. Es un tono... Bueno, el tono lo veis bien. Es un marrón. Un marrón no. Pero tiene partículas muy pequeñitas. Muy pequeñitas. Como de glitter. Y es muy bonito. Sí. Se ve muy bien. Me gusta. Y este... Os cuento el precio de este. Yo no sé. Eso de que no sean iguales los calendarios. Eso me molesta. Porque al final el calendario cuesta lo mismo en Inglaterra que aquí en Alemania. Y creo que deberían de ser iguales. Sí. No entiendo por qué no lo son. La verdad no lo... No me da. Pero oye. Que uno no tiene que saberlo todo. El precio del labial, o sea, del lipgloss, es de 18 euros. Número 11. Eleven. Eleven. ¿Verdad? Eleven. Eleven. Ya. 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 Yo lo digo ya así como... Bueno, como tengo el folleto siempre puedo guiarme por el folleto. Sí. He acertado. Mi inglés y yo. Yo lo siento. Yo tenía que haber estudiado inglés. Pero mi colegio era francés. ¿Qué le voy a hacer? Y encima se me ha olvidado del francés que estudié. Una crema de manos. Viene. De la marca Skin & Co. Skin & Co Roma. Y esta tiene un precio. Son 15 mililitros. Y tiene un precio de 5 euros. Que de esta marca ya os conté que estoy usando un contorno de ojos. De trufa. Y está bastante bien. La verdad. Sí. Está bastante bien. ¿Dónde está? Vamos por el 12. ¿Dónde estás? Número 12. Aquí. Grande. La mitad del calendario. A ver qué sorpresita nos trae. De la marca Wonder Beauty. Una paleta. Que yo diría que esta paleta la tengo que me viene en una Boxy Charm. Juraría yo. Sí. Creo que sí. Que me viene en una Boxy Charm. Creo recordar. Si la consigo abrir. A ver si puedo abrirla sin romper la caja. No quiero estropear la caja. Eso. Como os digo. Os dejaré abajo en la caja de descripción. El vídeo de cómo poneros en contacto conmigo. Si queréis que os mande alguna caja o algún calendario de las que enseño. ¿Vale? De las que se venden en Alemania y que no se venden allí. Así que os lo dejo en la caja de descripción. Y ya sabéis. Aquí. Vamos a ver. Y la paleta esta es. El Trip of... For... Of... 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 O sea que viene a ser un... Oh, qué bonito. Un colorete y un iluminador con su espejito. Y me parece muy bonita las dos cosas. No sé. A ver. A ver. Venía el plastiquito protector que se me ha caído. Y el colorete es muy bonito. Pero es muy... Es flojito, ¿eh? No es nada exagerado. Es muy natural. Muy bonito. Es el tono Beijing y el tono Costa Rey. Muy monos los dos. Ah, sí. Y esa marca Wonder Beauty estoy utilizando una crema de noche. Que está muy bien. Ay, ¿qué será lo que no estoy utilizando? ¿De qué marca? Número 13. Sin comentarios. No digo nada porque luego todos se saben. ¿Qué será lo que no estoy utilizando? Así que luego me decís. Pero qué buena cara tiene, Selly. No voy a tener buena cara. Si llevo un dineral encima todos los días. Todos los días. No sé. Un dineral. Número 13. Aquí. Ah, de la marca Daily Concepts. Un guante para esfoliar. Y este. Ah, no sé, dicho el precio del iluminador y el de Wonder Beauty. O sea, este. Tiene un precio de 30 euros. Y este para esfoliar tiene un precio de 7 euros con 95. No le voy a dejar ahí. 7 euros 95. Que bueno, no está mal. Número 14. Número 14. ¿Dónde estás? 14, 14, 14, 14. Aquí. En el otro cajón. Esto de los cajones, la verdad que está muy bien. Me parece que es un armario que está muy bien para reutilizarlo. Tanto con los cajones como si no queréis ponerlos. Como para usarlo de balda. Lo que sé, para esmaltes de uñas, para... Dije, quiere que le haga con un calendario algo para... Bueno, quiere que le haga no, me dijo. Ah, tengo que buscar algo para poner los perfumes. Y le quiero hacer yo con algún calendario, algún armarito. Y a ver con cuál. En el número 14 estábamos, sí. En el número 14 de la marca This World. El Pillou, el Depth Sleep Pillow Spray. El tamaño pequeñito. Que son 70... Eh, no, son 5 mililitros. Y no sé qué precio tienen. Los 75 mililitros tienen así. No, esto no puede estar bien. No, no puede estar bien. Porque me ponen el folleto que 75 mililitros tiene un precio de 23 euros. Y 5 mililitros un precio de 7. Eh, no, no. En algo os confundís. O aquí va más de 5 mililitros. No, 5 mililitros, o sea, no. No, la cuenta no... La cuenta no cuela, no está bien. O sea, no. Pero no voy a hacer la cuenta ahora porque no estoy yo para hacer cuentas. Que no he dormido. Que estoy aquí después de trabajar aquí haciéndose el vídeo. Para que lo podáis ver el calendario lo antes posible. El número 15. No saben hacer cuentas. Y estos habrán dormido, digo yo. Pues no saben. Mira que estarán en su oficinica con su calculadora. Oye. Bueno, de la marca Zoeva. De la marca Zoeva nos viene la Infinite Potential Máscara. Que es una máscara de pestañas que nos dice que es en color negro. Y es para aportar volumen. Y tiene un precio de 16 euros. Y es muy bonito el packaging. Tiene un buen tocar. Tiene muy buen tocar. Qué importantes son los packaging de todas formas, ¿eh? Cómo un producto. De un packaging a otro, cómo se le sube de valor o se le baja. Es una pasada eso. Pero bueno, es como todo. Sí. Sí. Número, número, número 16. ¿Dónde estás, corazón? Que oigo tú palpitar. Te, 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 te lo he encontrado. No está difícil, ¿eh? De encontrar los números, he de decir. La verdad que no. Número 16. De la marca Egeco. El Black Magic. Y es un iluminador, no. Un perfilador. Un eyeliner, perdonad. En, en negro. Y que es líquido. Este ha venido hace poco en alguna caja. Puede ser en alguna caja especial. Este tiene una, una punta hiper mega fina. Y son eyeliner que están muy bien. Muy, muy bien. Sí. Uy, ¿por qué lo guardo yo ahí? Bueno, me lo voy a dejar guardado. Así no se me, que si no se me va a resbalar, me lo estoy viendo. Número 17. Aquí. Una caja grande. A ver qué sorpresa nos das. Por el lado del papel, no. Por el otro lado. Esto huele bien. No sé por qué, pero huele bien. Ah, claro. Mira, un de la marca La Vera, que es una marca de cosmética natural. Eh, un, un gel de ducha. Eh, un gel de ducha. Un gel de ducha sólido. Mmm. Y huele muy bien. Sí, en cuanto he abierto la caja, salía el aroma y huele muy bien. Mmm. Me gusta. El sólido nos dice que dura lo mismo, o sea que es como tres botes de gel de ducha normales. Y es con aloe vera. Y con plantas y queratina. Pues muy bien. Siguiente. Dieciocho, dieciocho. ¿Dónde estás, dieciocho? Aquí. Este lo tengo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que nos trae el dieciocho. ¡Suscribirse! Suscribirse y compartir. Que compartir es vivir. Compartir. ¿Qué más? O sea, compartir. Que el mundo se entere, ay, de los productos que lleva el calendario de Asbien de Glossy de Alemania. Y así podéis decir, comparar. Ah, pues el de Inglaterra llevaba esto. El de Inglaterra, por cierto, que está aquí. Os dejo el vídeo para que podáis comparar lo que contiene un calendario y contiene el otro. Y ya sabéis, compartir es vivir. Y así más gente se entera de las cosas de este calendario, de cajas de suscripción, de la caja de look fantastic, de otros calendarios. Y vamos más de 60 calendarios. Así que ya sabéis, compartir es vivir. En el número dieciocho, dieciocho, sí. Viene un esmalte de uñas muy bonito, de la marca Essie. Y es un esmalte muy bonito, ¿veis? Así irisado. Es el número 763. Es muy bonito esmalte de uñas. Este tipo de esmaltes me gustan a mí mucho. Para las uñas, yo, claro, no me puedo pintar las uñas de los pies. Pero me gustan mucho. Y, ah, bueno, la máscara... Ya he tirado algo, qué raro. La máscara de pestañas de Zoeva tiene un precio de 18 euros. Eso ya os he dicho. El eyeliner tiene un precio de 18,50. El champú sólido tiene un precio de 3,99 euros. El esmalte de uñas, 7,95 euros. Y podía haber venido, creo... Ah, no, solo puede venir en ese color. Están todos estos tonos en esta colección. Pero el que viene es ese, en todos. Y ahora os voy a enseñar un producto que si os va a gustar mucho a todas y a todos. Lo sé yo. Y es el número 19. Teteretiaría. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. A ver, que te consiga coger. Cuando yo os digo que os va a gustar, hacerme caso. Porque este os va a gustar. Y que viene de la marca Avant un serum. Y viene el 8 horas, o sea, 8 horas, el serum de para 8 horas con antioxidante y ácido hialurónico. Y retexturizante. Estos serums de Avant son una maravilla. Yo creo que poco serum, no sé que otra marca dije hace poco hablando de serums, otra marca que también se absorbe tan rápido como los de Avant. Y son una verdadera maravilla. Y este tiene un precio de 104 euritos. Son 30 mililitros. No serum de Avant siempre son 30 mililitros, ¿vale? Las cremas 50 y los serum 30. Vamos a ver el siguiente producto. El número 20, que ya casi estamos acabando. Ya estamos casi acabando. 20, 20, 20, 20. Ven aquí. Aquí tú no te caigas. Nada de ti. No suena. Ah, un collar. De la marca, de la marca, de la marca SIX. Y vamos a ver qué collar es este. Esta marca tiene varios calendarios de adviento. No sé si en España se conoce esta marca. Aquí es bastante conocida. Y como os digo, tiene bastantes calendarios de adviento. Sí. Mirad, un collar muy bonito, por cierto. Qué bonito es. Mirad, qué bonita la piedra. Me gusta mucho el collar este. Mirad. A ver. Ah. No me lo voy a probar, pero me parece muy bonito, ¿no? Que además llevamos mucho rato de vídeo. Qué bonito es. Me gusta mucho. Qué bonito. Ah, nos dice que es una circonita. El... La piedra, ¿vale? Qué bonito. Me gusta. Un like al collar también, sí. Número 21. ¿Dónde estás, 21? Caja grande. ¿Dónde? ¿Dónde está, tío? De Elemis. Mmm. Lo he visto así. Ah, el collar tiene un precio... Ah, mira, pues es bien barato y bien bonito. De 8 euros. Esa marca no es nada cara de estas formas. La marca sí. Sí, tiene cosas que están muy bien. De Elemis. Mmm. Viene el Procollagen Energizing Marine Cleanser. De 30 mililitros. No me acuerdo entre otro calendario. No sé si no es en el de Look Fantastic que también vino el limpiador. Este limpiador facial de Procollagen. Me parece muy mal. O sea, no me parece muy mal. Me parece que hay muchos productos. Elemis tiene muchos productos. Elemis forma parte del grupo de Look Fantastic de Glossy Box. Creo que deberían de tener más manga ancha. Porque es que promocionan la propia marca. Yo no sé. No entiendo. Y este es el limpiador, el jabón, o sea, el limpiador facial. Tiene un precio de los 30 mililitros de 12 euros con 50. Y majas, y majos, que nos quedan solo tres productos. 22, la lotería. Vamos a ver en la lotería. A ver si esto va para arriba o va para abajo. Vamos a ver. A ver, ¿por lo del papel o no? No, lo he abierto por el lado bueno. Bueno, esto ya, esto me acaba de llegar al alma. De verdad. Me ha dejado sin palabras. De la marca Illamasqua, un labial. Es que viene del tamaño mini. Me parece muy fuerte. No lo voy a abrir. Os lo enseño. Os hago una foto y os pongo la foto del color. Es el Mini Antimatter Lipstick Bank. Son dos gramos y tiene un precio de 13 euros. Y es este tono. ¿Veis? No lo abro porque lleva etiqueta. Y yo este calendario lo voy a vender. Entonces, por eso. Me parece muy mal. Sí. Creo recordar que un mini de Illamasqua vino también en la Look Fantastic. No me acuerdo cuándo. Pero vino en una caja Look Fantastic un mes. Una caja mensual. No me parece muy mal. No me parece muy mal. Venga. No me parece muy mal. Venga. Número 23. Venga. Me recupero de este shock. Porque es que no, 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 no puede ser. Vamos a cantar. Vamos a cantar. De la marca Milk. De aquí viene el Milk Makeup. Y esto es el Holographic Stick. Perdón. Ay, el Holographic Stick. y éste tiene un precio de 15 euros con 20 y son seis gramos el tamaño mini también en lila un moradito claro un malva malva si eso es bien y él por último pero no menos importante mar y de este calendario donde está el corazón y ahora lo tenemos aquí vamos a ver voy bien abierta pero bueno no importa no nos importa viene muy bien protegida y que viene de la marca fiat de london viene en la paleta hay un gomón what's your what's your super power hay un gomón a ver la frase esta sería hay un gomón what what's your super power que yo esta paleta la tengo ya porque ésta me viene en una boxy charm esta mismita tiene un precio de 35 los 35 gramos que pesa un precio de 45 euros con 50 que está muy bien y aquí viene bien un folletito donde nos habla de diferentes mujeres de rosa parks de eleanor roosevelt de harriet tuffman de junco tabay diferentes mujeres así para un poco para potenciar a las mujeres y la paleta tiene un tocar que es una gozada pero una gozada es súper agradable de tocar y vamos a ver a ver a habernos matado un súper espejo sí un súper espejo veis ahí sí ahí yo y ahora pongo aquí el espejo y los colores son muy bonitos la paleta es muy bonita muy muy bonita mira la paleta pues qué queréis que os diga me parece que está muy bien son todo nombres de mujeres frida calo rosa parks madame cj walker boudicca amelia robinson y el santo de nombres de mujeres diferentes mujeres y aquí en el último color en este dice que es que pone yo sea que ese es tu color quieras o no quieras este es el color de todas nosotras a ver oh qué bonito es eh y pigmenta muy bien a ver voy a ya que estoy ya que me pongo como la tengo repe mira mirar pigmenta muy bien ojo la paleta es una pasada eh he de decir en la otra en el en el otro calendario en el inglés ha venido otra paleta pero creo que lo que se hace muy bien que no va a tener nada que envidiarle esta a la otra, la verdad, pigmenta muy bien, ya veis lo que estoy tocándolas, que es nada, y mirad que pasa, deis en tonos claritos, que bonita es, que bien pigmenta, me gusta mucho, mucho me ha gustado, cuando me llegó la otra, la boxy charm, no la toqué, porque quería haceros el vídeo, de enseñándoos la caja, y no toqué la paleta, para no estropearla, pero es que está muy bien, que bonitos, la paleta es una pasada, creo que no tiene, la otra era una de Zoeva, a la que viene en el calendario inglés, ir a verlo, ahí está, os lo he dejado antes, pero, de verdad, de la buena, creo que esta no tiene nada que envidiar a la otra, no, no, es que pigmenta muy bien, mirad que pasada, eh, y no me he dado nada, no me he dado a penas, aquí, o sea, ya veis, es que no me he dado a penas, y es una pasada, muy buena la paleta, me gusta mucho, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el calendario, ya veis, hay cosas, yo creo, está bien, está bien, está bien, lo que pasa es que, claro, conociendo los productos del otro calendario, yo estaba pensando en el otro calendario, en productos, que fueran un par de ellos diferentes, pero no, estoy viendo que hay varios diferentes, pero, de todas formas, creo que está muy bien, está la crema de Avant, están las ampollas de Dr. Cosmeceutical, que están, seguro que están muy bien, la crema de Vabor, está el, el collar me ha gustado mucho, mirad que cuesta 8 euros, pues me ha gustado muchísimo, está también, 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 la mini paleta, el, a ver, el pore profesional, el tónico de, de Pixi, creo que está muy bien, y la paleta es una pasada, os lo digo desde ahora, la paleta es una pasada, sí, así que nada, espero que os haya gustado los colores que he probado yo, eh, me han gustado mucho, qué bonita es, mucho me ha gustado, espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis muy bien, y nada, un besazo muy gordo, os dejo abajo el vídeo, y os lo voy a dejar al final, en la, por si queréis comprar cajas, o queréis que os envíe algo, os lo dejo como último vídeo, vale, estaros muy bien, disfrutar mucho de la vida, y nada, hasta la próxima. Ahori.